bueno gente estamos en un nuevo vídeo para el canal la verdad que me enorgullece hacer esta clase de vídeos para traerles un juego que para mí marcó un poco de historia en lo que es los juegos de fútbol porque es un juego que para mí fue importante para cuando yo fui creciendo cuando era un adolescente cuando era un niño y muchos creo que van a pensar lo mismo que yo fui argentino 96 fue un juego de hack argentino para la consola sega genesis o mega drive como es llamada en el resto del mundo así que es un juego que para mí fue uno de los primeros juegos que vi que estaba en español su interfaz y a su vez tenía la posibilidad de jugar con equipos argentinos en tu consola de 16 bits para mí marcó mucha historia como les digo fue uno de los primeros juegos que yo vi y que pude poder usar mi equipo favorito argentino por supuesto incluía todos estos equipos que están viendo en la pantalla boca juniors new wells san lorenzo estudiantes belgrano river racing rosario central platense independiente huracán y vélez es un hack argentino que fue bastante bien hecho para lo que fue la época los 16 bits la verdad que estaba muy bueno y te daba la posibilidad de poder jugar distintos modos de juego aparte de la exhibición de en la supercopa un partido con las estrellas en el cual podías elegir tu propia nómina de jugadores de los equipos que acabo de mostrar así que la verdad que me gustó mucho y me ponía muy contento el hecho de poder jugar el superclásico argentino con equipos argentinos y mi siga génesis y yo creo que a vos que estás viendo este vídeo también te trae un cierto recuerdo y quiero que me hagas saber en la caja de comentarios que si lo tuviste a este juego de forma física si lo pudiste jugar lo tuviste o lo conociste cuando ya eras un adulto mediante emulación o lo que sea y la verdad que hoy está haciendo este vídeo para mí una especie de recuerdo a mi infancia me hacía rememorar esas tardes en las cuales viciaba con amigos del colegio o salida del colegio para poder llegar a mi casa y poder disfrutar este juego o quizás todo es la época que los alquilaba en el vídeo club de tu barrio de tu zona o quizás también se lo podías pedir prestado a un amigo que viniera con ese cartucho para poder viciar esas tardes de chocolatada y tomarse algo juntos en la casa de determinadas personas chicos y amistades así que este juego como les digo marcó una época para mí porque fue uno de los primeros que vi en interfaz en forma española de fútbol y a su vez éste estaba poniendo la posibilidad de poder tener a los jugadores oficiales en un juego de fútbol y teniendo parte de los equipos argentinos en un juego de 16 bits todo un avance para la época año 96 y estaba totalmente totalmente en español todo lo que era el idioma de partido todo y a su vez también se podían elegir los equipos oficiales del fútbol argentino por supuesto no tenía licencia sino que era un simple hack que también también tenía las vallas publicitarias con publicidad de la época y todo de referente al fútbol argentino y la verdad que para mí tener esto y ilusionarme a tener los jugadores oficiales en este juego de 16 bits para mí fue algo épico gente así que espero que les guste esta clase de vídeos rememorando juegos que para mí marcaban la historia y creo que de muchas personas que van a ver este vídeo marcó también un punto en la niñez y un punto en su infancia para que puedas tener un remember de tu vida y recordar que si quieres rememorar estas clases de juegos 7 clase que esta clase de vídeos que te guste poder hacerlos también en otro vídeo podemos ver si quieren la versión para super nintendo que también salió una versión de super nintendo de fifa 96 de fútbol argentino perdón 96 y espero que te guste de que esta clase de vídeos si es así te hace menos saber suscribiéndote dando el like y compartiendo el vídeo gente activando la campanita ayudarme a hacer esta clase de contenidos al canal y poder disfrutar de esta clase de juegos de forma retro gracias por todo suscribirte dale like y está a tope de power nos vemos